No estoy seguro de que esperaba, pero no me lo pone nada fácil, ¿verdad? Ese no es mi estilo. Ya casi te quedas sin energía. ¿Lo sentiste, verdad? Ahora sabes por qué soy tan fuerte. Ahora entiendo lo fuerte que eres. En fin. Veamos si puedes seguir con vida después de esto.